Efectivamente, el día de ayer se hizo una ceremonia de reconocimiento y de felicitación. En una significativa ceremonia de reconocimiento, se desarrolló este miércoles a los estudiantes de la institución educativa 0018. Hoy, Flor de Belén, tuesta a Riategui, que participaron en diferentes disciplinas deportivas. El Liceo Álava Peña, subdirector del plantel, señaló que esa premiación se realiza luego de ocupar el primer lugar en la disciplina de la categoría A de Futsal, en el torneo provincial organizado por la unidad de gestión educativa local. Efectivamente, el día de ayer se hizo una ceremonia de reconocimiento y de felicitación a los alumnos campeones de la categoría A de la disciplina Futsal masculino, llevando a cabo este periodo 2023. Los estudiantes son Este es la disciplina Futsal. Así mismo, también a una niña que se ha destacado este año, también de la misma categoría A, en la disciplina de gimnasio. A ella nos referimos a la niña del quinto grado B, Fásquez, Quinedo, Evan y Camil Agave. Así mismo, que este tipo de acciones motiva a otros estudiantes, sobre todo de los grados del quinto para abajo. Mira, motivarlos a los alumnos, porque la mayoría de ellos están entre quinto y sexto. Los que están, por ejemplo, del sexto grado, pues, y se van con esa motivación y a la secundaria, para seguir participando. Y es loable, pues, que el muchacho se siente contento y feliz cuando le das este tipo de reconocimiento. Por ahí, también tengo conocimiento que no solamente va a ser a través de esta resolución o de un certificado que se le entreguía, también la pagoa tiene que subir este asunto también, ¿no?, de ingratitud por esta destacada participación que tuvieron campeones provinciales, pues, no, a nivel de UGEL. Finalmente, Eliseo Álava manifestó que en el plantel cuentan con estudiantes de grandes talentos en las diferentes disciplinas deportivas, por lo que continuarán participando en las actividades organizadas por la UGEL San Martín a nivel nacional. Así es. Esa es, pues, la misión también que tiene la institución motiva. Pero para ello, pues, usted sabe que a inicio de este año hay un campeonato de intersecciones. Los encargados de seleccionar a los chicos en todas las disciplinas, lo que pide el Ministerio de Educación a través del deporte, ellos son los encargados de seleccionar. Allá ven, pues, mejor dicho, la institución es como un semillero. Exacto. Y ahí vas seleccionando, que tiene las cualidades y las destrezas de cada, en cada disciplina, está, pues, el presente mismo. Profesor. Y va ahí formándonos, ¿eh? No solamente, pues, es un día de seleccionar y está. Hay un entrenamiento riguroso para entrar ya, pues, netamente al campeonato. Porque son varias instituciones educativas a nivel de UGEL. No solamente es uno, dos, tres. Aquí tenemos Morales, La Banda, los demás, este, distritos que tiene nuestra provincia. ¿Los niños van a seguir representando a la institución para el próximo año, profesor? Mira, los que están de quinto grado, porque hay tres estudiantes que se quedaron, que se van a seguir quedando para el año. Estos van a continuar. Y también hay la tarea de estar buscando nuevos valores, pues, de tercero, cuarto y quinto del próximo año para completar este equipo. Aquí tenemos nueve jugadores en esta categoría. Pero también no va a ser el campeonato de solamente en fútbol. También tenemos el fútbol, el volei. Esas otras disciplinas, ¿no? Pero en esta misma categoría. Profesor, están trabajando acordinadamente con los profesores de Educación Física para sacar a los jóvenes talentos que representan a la institución. Naturalmente que estamos en esa coordinación.